Yeah, el yang, el yang, el si cadenas, el dandy, el dandy, use aries gems, el romántico, esto sale del corazón, para ti amor, para ti amor, aspiración, ajá, ya, así es, esto es para ti Yeah, prometí no enamorarme más, es verdad, nunca digan nunca, jamás digan jamás, al verte me llevaste hasta el país del nunca, jamás, volé como Peter Pan, hola mucho gusto, me dicen yang, esa sonrisa coqueta, esa mirada angelical, esos hermosos ojos, juro que no se podrán olvidar, quisiera poder decir la verdad, pero se me hace difícil de explicar, yo sé que es muy temprano para lo que digo Pero mira niña cuanto yo te amo, las lágrimas caen del cielo, cada gotica es para ti, para que veas cuanto yo te quiero Te confieso que mi vida no es igual, desde que te conozco, solo en ti me pongo a pensar, la luz está celosa, ya no le hablo de prosa, ahora le hablo de una hermosa rosa Cuando el cielo está estrellado, vivo al costado, aquella estrella se parece a ella, la más bella, la que me ilumina con su luz, solo dame un minuto, bueno que sean dos, para darte todo mi corazón No es pesar de lo que siento dentro de mi, eres todo mi canción y mi inspiración, mediante esta canción, te lo digo Ok, voy a sonreír como si nada estuviese mal, hablar como si todo estuviese perfecto, pretender que es un sueño y hacer de vuelta que no me haces daño, que te quiero, que te amo Hoy me refierto con la voluntad de no hacer nada, rimas y entradas en un mismo sentimiento, porque aquella persona se fue por la entrada De este mundo que se pintaba color rosa, dejando a mi alma celosa, que ya no goza de felicidad Que más da si tu corazón y el mío jamás se juntará, y mi felicidad se basará en esta profunda herida Hoy cierro los ojos para ya no despertar, no insista más, que de mi ya no tendrás ni una respuesta más Solo quiero acostumbrarme a sensaciones efímeras y escuchar canciones que me saquen de esta realidad y de tu vida Que lo único que hacen es dañar mi corazón, niña bella, niña linda, ahora inició la partida y le digo adiós a esta fucking vida Y seguiré en este laberinto porque nunca me enseñaste la salida, puras promesas rotas, puras mentiras Y las palabras se anidan y quedan cortas al expresar lo que este corazón sentía Cómo expresarte lo que siento dentro de mí, eres todo mi canción y mi inspiración Mediante de esta canción, te lo digo Haré que mi amor no olvide, que mi nombre en tus recuerdos quede Y si es verdad que el amor con el tiempo muere, haré que el tiempo detenido espere Te escribo esta carta porque quiero que sepas que eres un recuerdo que tengo grabado en mi corazón Por siempre estaremos tú y yo, en nuestro cuento ya de todo nunca te sacaré de mi mente Por siempre tú serás mi presente, un recuerdo viviente, nunca estarás ociente Aun en tu corazón ya no me quieras como antes, te has convertido en mi arte Todas las canciones que he cantado son solamente para ti amor Eres la razón de ese inspirador que siempre te va a recordar En tu corazón tanto tiempo juntos, ahora separado, eres como un sueño ya quemado O tantas cosas que no decíamos, un te amo no era suficiente Eres como un recuerdo late, te fluye dentro de mi corazón Tantas palabras que te puedo decir en esa canción Pero solamente te digo, dame una oportunidad Yo te amo de verdad, eres la persona ideal a la que yo quiero amar Como es pensarte lo que siento dentro de mi Eres todo mi canción, eres todo mi canción y mi inspiración Mediante esta canción, te lo digo Como explicarte lo que siento dentro Si te escucho hasta cuando sople el viento Te volviste uno de mis complementos Y en esto te frazo mis sentimientos Contigo me quedé ilusionado Y al no verte me quedo desesperado Estoy consciente de que el destino nos unió Pero tu partida sé que poco durará Estoy confiado que tu amor regresará Y mi corazón nunca te olvidará Hay demasiadas cosas que te quiero yo contar Hay demasiadas cosas que quisiera redactar Y en estas cortas frases te lo voy a explicar Que como tú no hay otra que me ame de verdad Tú eres la razón, tú eres la expresión De este corazón que no palpita sin tu amor Como decirte que te amo demasiado Si cuando no te estallo vivo realmente angustiado Yo Masif Record Esto es para ti Conexión MC Records El Young El Dandy MC Cadenas José Arias James En el 2010 Que alguien te ama 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 Te ama